Bueno, en primer lugar es nuestra responsabilidad como organización nacional. Primero lo que hemos hecho nosotros es analizar el documento internamente con nuestro equipo técnico y legal. Luego de esto armamos una agenda que lo hemos iniciado a trabajar desde el 29 de agosto. Estamos yendo a cada caleta pesquera del país y estamos tratando con los dirigentes, con los pescadores y pescadores organizados independientes de que el pescador aporte dentro de este proyecto de ley, porque hay muchas cosas que solamente están títulos, pero realmente no es tan la esencia de cómo tiene que ser el nuevo ordenamiento pesquero, la nueva política pública que vaya a favorecer no solamente a la pesca artesanal, sino que sea una ley que vaya a favorecer a todos, tanto a la industria como a la pesca artesanal, a la pesca acuícola, a los laboratorios, a las aguas interiores, es todo un universo que circula este nuevo proyecto de ley. Este va a ser una biblia de los pescadores a nivel nacional y creemos que todos tenemos la obligación de aportar y de sacar las mejores cosas en bien, no solamente de un solo sector, sino de todos y de todas. Esta nueva ley sin duda ayudaría a que aquellas normativas que han existido y que los pescadores artesanales se han visto perjudicados sientan una ley más justa, de acuerdo a lo que hemos escuchado. Mira, yo creo que nosotros por muchos años hemos andado de ministerio en ministerio, como se dice, de tumbo en tumbo. Yo creo que el año 2017 lo consagramos con un gran paso que dimos como organización nacional, como lo ha reconocido el presidente Lenín Moreno, la creación del Ministerio de Pesca y Acacultura, que fue un logro de los pescadores artesanales. En segundo lugar, al participar en un nuevo proyecto de ley, porque la ley estaba caduca del año 74, no es tan mala que digamos, pero se ha podido trabajar con las reglamentaciones. Nosotros creemos que esto va a conllevar a tres objetivos principales. Uno, la primera cosa fundamental que el sector ha hecho conciencia es que tenemos que ver por una pesca responsable, que tenemos que concientizar a que tenemos que preservar y cuidar los recursos hidrobiológicos, porque de esos recursos que sacamos del mar sirve no solamente para la alimentación del pescador, sino para alimentar a todos los ecuatorianos y al mundo entero. Es parte importante de la soberanía alimentaria. La FAO ha dicho en este año en Roma que en lo que es soberanía alimentaria y nutrición, se va a enfocar en el 2018 exclusivamente a la importancia de los océanos. Le van a dar ahora sí más importancia. Y también se está hablando a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo, de poder eliminar y de que los gobiernos comiencen a hacer conciencia de ya no permitir en el mar la pesca de arrastre, porque es una pesca que está dañando la flora, la fauna, los corales y todos los recursos marinos en nuestro mar. Eso es por un lado. Y por otro lado también se está hablando de la regulación de las artes de pesca. No puede ser que todavía en nuestro país existan artes de pesca tan diminutivo que vayan a arrasar y que dañan los recursos marinos. Entonces, eso también es fundamental cuando hablamos de una pesca responsable, de una pesca sustentable. Y también otro de los temas más polémicos que hemos visto acá es el tema de la clasificación de embarcaciones. Otro de los temas es la zonificación. Más allá de que este proyecto dice que las seis millas van a participar a la flota industrial de Redeserco, el sector pesquero ecuatoriano ha dicho no a la señora ministra. La señora ministra se mata diciendo que va a hacer estudio para que de las seis millas náuticas. Eso lo ha rechazado la pesca artesanal porque estaría atentando contra la seguridad alimentaria, contra el derecho de los pescadores artesanales y con los derechos humanos de nuestra gente. Entonces, nos mantenemos firme. El sector se ha pronunciado en todas las caletas pesqueras del país a que las ocho millas se mantengan mediante el proyecto de la ley. Este cuerpo legal, ¿cuál es el procedimiento que ahora le toca seguir hasta que la asamblea se pronuncie? Mira, nosotros hemos hablado y coordinado con la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional es que se nos diera la oportunidad de sociabilizar en cada rincón de la patria, que son siete provincias que tiene la fenacope de pescadores artesanales, que es la parte continental, la parte insular y las aguas interiores. Vamos a terminar de sociabilizar y la construcción de este proyecto el 18 de noviembre en la provincia de Esmeraldas. Posteriormente a esto se ha convocado a técnicos, expertos en la materia, abogados, para que todos los aportes que hemos realizado se vaya ya dándole forma y poder presentar un proceso en los puntos a donde no hemos llegado a consenso. Habrá una reunión de la Asamblea Nacional para llegar a un consenso de estos puntos donde no lo hemos tenido a nivel nacional. Posteriormente a eso, que buscamos ya el consenso, vamos a armar una gran Asamblea Nacional donde vamos a invitar o marcharíamos a Quito para hacer el entrega oficial de la propuesta de la Ley de Pesca y Acuacultura. Antes del 18 de noviembre se continuarán recetando propuestas. Sí, nosotros les estamos diciendo a todos los pescadores, asociaciones, cooperativas, asociativas, filiales de FENACOPE y no filiales de la FENACOPE y a los pescadores independientes, todo el mundo que quiera aportar nos puedan hacer llegar sus aportes hasta el 18 de noviembre. Por ejemplo, son aportes que los pescadores, yo quiero felicitar porque han crecido demasiado, o sea, los pescadores ya no son como antes. Ya, por ejemplo, sus aportes nos presentan por escrito. Documentos, pero ya no como antes, ahora le ponen el número del artículo, lo detallan. Incluso hay cosas que no se dicen en este proyecto de ley, pero que los pescadores, por ejemplo, están diciendo, ah, la seguridad social, es importante nuestro seguro social, pero ¿qué va a pasar con los pescadores que ya tienen su mayor de edad y que toda su vida le han dado, le dedicaron al mar? Y lo más importante que esos pescadores dieron su vida es trajeron alimento para que la humanidad coma. Entonces, de alguna forma tenemos que en este proyecto de ley hay una recompensación, de alguna forma que el Estado ecuatoriano pueda estimular con un bono o algo a nuestra gente. Hay temas también relevantes como el tema de, en este proyecto, utilizar las directrices voluntarias de la pesca responsable, un poco donde hablamos de la gobernanza, hablamos de la importancia de fortalecer la escaleta pesquera en el tema del acceso a la tierra, en el tema de los servicios básicos, las líneas de crédito. O sea, tiene una gama de servicios y beneficios para nuestra gente.